Es a las 20.30. Entradas por Alternativa Teatral. Proyecto Colectivo. Los jueves a las 5 de la tarde. En Capó. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813. Y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ahí se puede hacer. Radio Capó. Radio Capó. Radio Capó. Esto es. Radio Capó. Buenas noches. Muchas gracias. Los números de Perón. El Perón económico. Solo en dos años lo han desorganizado todo. Hay una economía peronista. Que no es ni keynesiana, ni liberal, ni marxista. Ni ortodoxa, ni heterodoxa. Tampoco es un rejunte de la antipatria pirata para robar. Es peronista. Es peronista. Es peronista. Han desquiciado las finanzas estatales. Derrochado las reservas financieras. Es trabajo céntrica. Es el laburo por sobre el mercado. Los números de Perón. En Caput. En Caput. Buen día, buen día a todos y todas. Bienvenidos, como cada jueves, a partir de las 10 a, los números de Perón, para ir viendo un poco cómo viene la marcha de nuestra sociedad, nuestro Estado Nacional Socioeconómico. No te olvides que estamos transmitiendo de Radio Caput una radio y familia militante acá en Talcabuano 240. Nos podés contactar al WhatsApp al 1165164446 por redes sociales a Twitter, Instagram y Facebook como Radio Caput. También podés contactarnos a través de la web RadioCaput.com el canal de YouTube, Radio Caput. También podés bajarte la app, la aplicación de Radio Caput. Y también podés escucharnos por Spotify como Radio Cut. Podés recibir cada mañana nuestro diario digital por WhatsApp enviando un mensaje al 1132058813 y recibilo gratis, gratis toda la mañana. La puesta al aire musicalización y tanda es de Laureana, nuestra querida Lani, operadora de esta radio, compañera. Y nuestro primer bloque quiero contarles un poco por inspiración de Walter Fresco, compañero de La Matanza, que dijo algo por el estilo. Vivimos en el conurbano, en el bajo fondo donde el barro se subleva, donde no entendemos la dolarización y la libertad individualista. Tenemos la obligación de darnos una mano política electoral porque así como hacemos para llenar una loza, compartir una faldita y un vino, empujar un auto, tomar agua de la manguera cuando hacemos un picadito en el potrero, entrar en la arena, jugar al fútbol bajo la lluvia, darse besos contra un árbol, cortar una botella para armar la jarra de la esquina y tantos etcétera que ustedes pueden agregar. Tenemos que aclarar que ni en la Bullrich ni en este Milley están presentes soluciones por medio del laburo. Solo hablan del dólar, inversiones y rematar todo lo que se pueda. Tenemos que darnos una mano para no hacer cagadas eligiendo estos buitres. La solidaridad no tiene que estar cuando ya tocamos fondo y tenemos que morfar del trueque. Hay que reconstruir con nuestros hijos el valor de vivir en los barrios con paraguayos, bolivianos, uruguayos, chilenos, brasileños y juntarnos y entreverarnos en una cumbia o un tango o en un chamamé colectivo que nos despierte el amor que siempre nos tuvimos los peronistas. Y escuchemos el primer audio de Perón cuando nos habla de felicidad. Gracias. El pueblo está contento de eso es lo que me interesa. La mitad de la tarea del gobierno para mí está en que el pueblo esté contento el pueblo contento comienza el camino de la felicidad y esta es una de las funciones fundamentales del gobierno. La otra es la violencia de la grandeza del país que se hace despacito y despacito. Tenemos a nuestro lado al pueblo y nosotros no defendemos ni defenderemos jamás otra causa que la causa del pueblo. El Perón es un vínculo de unión de toda esa unidad indestructible e instilita para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad sino que también sepa dignamente defenderla. El pueblo trabajador del que hablaba Perón. Argentina es el país de mayor riqueza en el mundo que por haber sido sometido a un sistema político imperialista colonialista se ha convertido en una colonia factoría en la colonia Berreta donde todo se debate para mantener la división del criterio del pueblo. Nunca el pueblo unido en un concepto sino dividido para ser controlado. Pueblo dividido pueblo controlado y debido a ello un pueblo dividido por la diversidad de opinión que nunca alcanza la unidad de concepción para la unidad de acción ciudadana. Por esta causa la Argentina es un país riquísimo y el pueblo desde luego el pueblo argentino un pueblo pobrísimo. Y escuchamos el segundo audio de Perón cuando habla casualmente de esta riqueza. Cuando le ha dicho es buena somos un país sumamente rico mucho más rico de lo que muchos se imaginan que ya en 1910 Pueblo Carré cuando nos visitó dijo lo definitivo es un país tan rico que a pesar de lo que hacen todos los gobiernos por un dedo no han conseguido sigue flotando esto es mi poder no hay que olvidarse que estas son las grandes reservas del mundo de un mundo que ya se está quedando sin alimentos y sin materia prima por el derroche que ha hecho en su expansión tecnológica. acá en América Latina ¿en qué forma los países que podrían crear una comunidad latinoamericana descontando a Brasil que seguramente no querrá dado sus compromisos con Estados Unidos pero los otros países tienen las energías las fuerzas los capitales la técnica o el hecho de que sean la reserva de materias primas del mundo le darán los capitales necesarios y la tecnología necesaria eso es lo que está sucediendo los ofrecimientos actuales a nosotros son una cosa que me han dejado a mi perpejo porque ¿qué es lo que ha ocurrido? lo que ha ocurrido es que cuando nosotros quisimos desarrollarnos el mundo estaba infracapitalizado había terminado una guerra donde habían quemado los capitales toda Europa y si lo más importante del centro de gravedad de la potencialidad tecnológica y económica del mundo estaban exhaustos ahora están cintones no saben qué hacer con la plata yo le decía a un señor alemán muy importante se había pensado todos esos miles y miles de millones de marcos que tienen allí para quién los habían construido para quién los habían hecho cuando hay veinticinco divisiones cuarenta y cinco divisiones en la frontera ellos están necesitando sacar sus capitales y toda Europa le está ocurriendo más o menos lo mismo no es el caso de la reconstrucción de ellos porque en la reconstrucción de ellos fueron dos problemas muy graves los que se le plantearon algo lo reconstruyeron pero los colonizaron vino después la segunda etapa que era la liberación y en esa lucha por la liberación fue que se constituyó la comunidad económica europea pero su gobierno tendrá que tener bastante imaginación política para lograr eso porque la Argentina presenta un cuadro y diferentes países latinoamericanos otros no sé si hay tanta garantía garantía sí pero seguridad digamos sí bueno son dos elementos que yo compuso como de gran importancia ya en el mundo actual ha comenzado la guerra por las proteínas observe usted que todo el mundo está empezando a plantar soya y todo el mundo se ha intentado crear ganado en Argelia crear ganado en Medio Oriente en África no hay caso las fuentes de proteínas están en nuestros países están en América del Sur país rico en fosfatos y yodo que es lo que carecen nosotros esos países todos con el andar del tiempo solo van a ir desarrollándose piense usted que hay algunas poblaciones de ellos que el 50% son todavía indígenas no se les puede pedir pero lo que hay que pedir es que esa inmensa reserva porque esos son los pobres ahora pero son los ricos del futuro cuando la tecnología y el despilfarro ecológico haya llegado a un límite como el que se está alcanzando ya en Europa fíjese que toda la producción de trigo del mundo no alcanza para abastecer este año no se alcanza a cubrir ni el 96% de la totalidad de la demanda solamente de Europa es decir es un problema muy grave donde nosotros debemos yo he sido en este país industrialista fui el que puse en marcha la industrialización la industria mediana y la tentativa de llegar a la industria pesada a través de la materia prima puse en marcha eso para eso sofreme un poco la agricultura y la ganadería era otro mundo distinto al que ahora tengo ahora creo que hay que producir 200 millones de toneladas de trigo al año y tenemos posibilidades y que tenemos que llegar a planteles de 150 millones de vacas y tenemos terreno para hacerlo tengo repelido que coloquen su gusto en la sociedad rural general no porque no será negocio para la sociedad rural ese será negocio para la repelida riqueza por la que los periodistas y falsos políticos de hoy piensan que las consecuencias actuales son irreversibles pero ninguno te examina las causas de tanta pobreza teniendo tanta riqueza porque si vos sabés las causas saldrás a buscar las soluciones a militar a lo que sea por eso los científicos que quieren vender mi ley en paquete con el CONICET hoy no entienden nada con excepción de la patriada de Néstor Kirchner hoy seguimos el sistema político de Martínez Dios que expresó cuando instaló los 12 puntos y las causas son estos 40 años de falsa democracia y postura y la doctrina y la doctrina política de este criminal genocida de Martínez Dios que dictó y consolidó el sistema político al que adhieren todos los que conforman este globo de gas abstracto que llaman alegóricamente la política si no no existiría un Macri una Bullrich no existiría un Milley el audio de Martínez Dios para ir analizándolo lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo en primer lugar la libertad de precios bueno ¿quién puede controlar los precios hoy en la Argentina? ¿sí? pero este tipo en 1976 instaló esta doctrina de precios no establecer o fijar el valor de los productos sino un precio y el precio generalmente es exógeno al costo del producto elaborado eso se lo puedo garantizar por lo tanto nuestra inflación es exógena al costo de la vida ¿no es cierto? el próximo la eliminación de los controles de precios en segundo término la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio bueno ¿para qué vamos a hablar de eso? ya tenemos como 14 dólares y un dólar blue que nadie sabe quién le pone cotización y acá se cumple el mandato de la doctrina de este tipo la libertad cambiaria sin que nadie le pueda poner esto que tenemos como cepo es un chiste gallego con perdón de los gallegos porque en realidad no existe no existe o sea el banco central corre para tener reservas y poder equilibrar el mercado de cambio corriendo detrás del dólar blue ¿no es cierto? seguimos tercero la libertad del comercio exterior con la eliminación de los monopolios a la exportación por ejemplo de granos y de carnes por supuesto porque la exportación de nuestra riqueza está tercerizada en Monsanto Dreyfus Cargill que tienen vía libre para contrabandear inclusive declarar no más del 40% para que el gobierno en forma imaginaria aplique retenciones que son son fantasmas no tienen ni pie ni cabeza entonces la situación con la exportación hicieron un desastre total liquidan divisas en el exterior nadie tiene control de nada y encima de eso como si nos faltara poco siguen con la teoría de la hidrovida del Paraná que es un proyecto de privatización del río durante la época de Menem porque forma parte del comercio exterior no tener flota mercante que la regaló Raúl Previch porque consideró que habíamos sido injustos negociando con los ingleses entonces para indemnizar supuestamente una negociación vil por parte de la Argentina que era muy poderosa y pudo dominar la Gran Bretaña este don Raúl Previch le devolvió 860 buques mercantes a Inglaterra en concepto de indemnización hay que tenerlo claro esto porque hay un boludo que fue jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires no voy a decir el nombre que armó una cátedra de Raúl Previch en la Universidad de Quilmes diciendo que cambió por los últimos años como al tipo le pagaron los servicios nombrando a los presidentes de la Comisión de Colombia Latinoamericana la CELAM entonces al tipo nada lo consideran un héroe así que seguimos por favor cuarto la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones bueno ya lo dije recién o sea como corrigió esto Perón con el Instituto Argentino de Promoción e Intercambio el IAPI y ¿saben de quién dependía el IAPI? del Banco Central bajo las manos de Miguel Miranda ¿no? entonces porque el comercio exterior estaba asociado directamente a la disponibilidad de divisas divisas del peso argentino y el dólar ¿no? para establecer un balance de tasa cambiaria acá nada estaba librado al azar y hasta ahora seguimos con la doctrina de Martínez Dios el próximo quinto la libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones cuotas licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años claro como no tenemos nada que producir acá no tenemos ningún insumo de producción el tipo liberó para que hace muchos años atrás este más o menos por el 2000 en fines de la década del 90 se instalaba en la Argentina los compren todos por 2 pesos que eran chucherías chinas pero te vendían camisas pantalones que fabricaban trabajadores de de Taiwán de Indonesia de cualquier otro lugar y es lo que liberó la importación casualmente para destruir porque el problema de esta gente cuál era eran 181 mil empresas que había creado la revolución justicialista la industrialización como decía Perón en el audio estos tipos estaban empecinados en destruir la industria y lo lograron entre que llegó este tipo hasta que llegó de la Rúa 181 mil establecimientos industriales y 6 millones 730 mil trabajadores a la calle seguimos sexto la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa claro para eso tenemos cueva financiera de dólar marginal dólar ilegal le llaman blue y además tenemos tasas cambiarias que los bancos cobran como se les ocurre sin ningún tipo de regulación hoy hay tasas en algunas operaciones bancarias que superan el 200% anual eso es libertad financiera de tasa de interés seguimos séptimo la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producidas por esa misma causa claro en beneficio del propietario de la ley de alquileres como lo que estamos viviendo estos días o sea se cumple la doctrina de Martínez eso me pone contento por no decir ganas de pegar un puñetazo en la mesa pero digo esto es lo que pasa nadie sabe como puede hoy renovar un contrato de alquiler si es al 150% al 300% si hay alguien que me diga que estoy equivocado cuando digo que la política actual la determinó este tipo bueno que me lo demuestre ¿no? dale octavo la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos bueno este hombre privatizó todos los servicios públicos o sea que se cumplió a rajatabla en la época de Menem seguimos noveno la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma si los sectores privilegiados de la economía son 4.136 villas miseria en todo el país estos son los sectores privilegiados que habla de tipo este que si no hay subsidiar los servicios públicos no tienen como conectarse a una red eléctrica ni a GAN ni a ningún lado seguimos décimo la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado y se acabó el contrato de trabajo ni internización ni aguinaldo ni nada absolutamente nada ni despido ni nada protección a nada ni estabilidad ni un pomo yo viví en Suiza tres años y medio cuando me retiré de mi laburo la vacante se guarda por el contrato de trabajo suizo tres años y no queda la vacante y bueno podés romper la relación laboral por cinco años cuando ingresás a una empresa ni ellos te pueden echar ni vos podés renunciar eso sabe lo que significa seguridad social y estabilidad económica entonces te vas y te te preservan la vacante tres años por si en algún momento porque la ley obliga a la empresa que si vos volvés a los seis meses te tenga que incorporar de vuelta ¿por qué? porque el trabajo es el medio económico como se capitaliza un país no hay otra forma con trabajo acumulado se capitaliza un país seguimos 11 la libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas tanto para el interés nacional como para los inversores en esto cumplió Macri porque trajo 44 mil millones de dólares para que las inversiones extranjeras podrían irse con dólares del país sin ningún problema así que extraordinario un sistema político del que nadie habla atenti porque nadie se mete con esto por eso yo insisto con el programa mencionar esto porque nadie se mete todos se hacen los boludos con esto dale y 12 la libertad para la transferencia de toda la tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales si sobre todo privatizar este nuestros investigadores científicos y el CONICET o sea regalar lo que se tiene investigado hasta ahora entonces si en la plataforma electoral de Burrich y de Milley está absolutamente este plan desde el primer punto hasta el punto 12 y todavía lo siguen después de 40 años decimos si celebramos 40 años de democracia ¿dónde? 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 ¿en Uruguay? ¿dónde? porque acá seguimos con la política de la dictadura militar del 24 de marzo del 76 así que bueno seguimos y que vivimos según este evangelio satánico de 12 puntos para que todos cumplieran estrictamente con su receta lo demás es puro cuento de Bolina progresista y libertario solo que ha llegado el tiempo de ponerlo de manifiesto por eso la libertad avanza este invento que se ha infectado el sistema electoral con fantasías libertarias individualistas hasta los sectores sociales empobrecidos piensan salvarse con la dolarización para que elijan con su voto su auto exterminación en aras de la libertad los dólares etcétera como si fuera un sistema justo ilícito de desigualdad con injusticia social un país riquísimo y al mismo tiempo empobrecido con estos 12 puntos que acabo de decir que se estuvieron manteniendo inalterablemente durante 40 años donde hasta ayer el hombre y la mujer luchaban por la liberación nacional de todo este exterminio y daban hasta la vida por Evita y por Perón y hoy solo se aíslan con una mueca cínica de indiferencia pero a lo propio que son los vecinos y que es su país indiferencia hacia eso se ha producido el estallido y el colapso social pero a la inversa el ser humano en lugar de salir a manifestarse a la calle preferió aislarse pero expresarse en toda una gama de la violencia estructurada del asalto el homicidio por el rebato en la calle el saqueo en la poblada la policía corrupta y el gatillo fácil la injusticia prostitularia el femicidio la criminalidad familiar el narcomicidio habitual etcétera este fenómeno al que Perón llamó hace 70 años de insectificación de la sociedad los seres humanos reducidos a convivir como insectos y ya ni siquiera importan las vidas humanas sino el sistema depredador del saqueo financiero el dólar blue el dólar financiero la libertad de precios sin control del Estado la libertad de cotización del dólar sin control la libertad de la organización de las operaciones comerciales dentro del territorio nacional la dolarización de operaciones dentro del territorio nacional la libertad del comercio externo e interno sin controles la libertad de los alquileres y el déficit habitacional la canasta familiar inaccesible que somete a la pobreza la privatización de los servicios públicos las funciones estratégicas del Estado con la fantasía de la tercerización y cuando hablo de la canasta familiar inaccesible no estoy hablando de que el gobierno tiene la culpa la culpa la tienen los Peña Brown que se ríen porque remarcan los precios todos los días en la cadena de la anónima una inflación que es la relación desequilibrada entre producción y consumo cuando hablo de consumo consumo inaccesible hay productos que vos no podés comprar hoy la carne está en 4.000 5.000 pesos el kilo y no está sujeta a los incrementos salariales sino a una inflación exógena al costo de los productos que no tiene nada que ver con lo que salen los productos en su costo de producción y entonces el productor produce menos y caro y el consumidor consume menos y caro eso se llama inflación esto ha llevado a la construcción de una doctrina liberal para la confrontación histórica de la izquierda y la derecha y que ha producido una regresión agobiante contra la justicia social se pretende consolidar el modelo de saqueo financiero y económico con la llegada de Milley y el desembarco final en los medios distorsionando la realidad dictando la verdad con la mentira ahora resulta que nos quieren contrabandear también al marxismo saltando a la pared de fondo parece ser que los trojistas mayores de 50 en el retiro voluntario nos venden nos venden el marxismo como el mundo no está contra la lucha obrera en realidad en Europa crearon el post-marxismo marxismo analítico o marxismo liberal que admitió como socios naturales al poder financiero mundial de las transnacionales abordaron la lucha obrera abandonaron perdón la lucha obrera por la lucha de los derechos de las minorías porque garpa más y son pocos para repartir vemos como cambia el look como el pollo obrero en estas elecciones que parece un CEO de San Isidro que parece un CEO de empresas ¿no? tienen siempre mucha guita para la mejor prensa en los medios pero no joden a sus patrones porque son el 3% del padrón en esta ocasión electoral también salieron a dividir la unidad de criterio del pueblo mimetizados y disfrazados de panperonismo finoperonismo esto garantiza que habiendo poco margen para instalar electoralmente un sistema anarcocapitalista pueda ser viable si estoy hablando de anarquismo capitalista pobre Bacunín si se enterara lo intentaron la Unión Democrática de 1945 en contra de Perón y el pueblo trabajador luego para levantar a nueva fuerza de Al-Zobaray en 1973 y fracasaron y lo intentaron con la UCD de Al-Zobaray en 1983 y 89 y fracasaron recuerden que el partido comunista de Patricio Chegaray tuvo inmunidad en la dictadura y en su campaña electoral en 1983 proponía una alianza cívico-militar con los genocidas de la dictadura eso era plataforma electoral del partido comunista en 1983 hoy dividiendo la unidad del pueblo como en 1983 operan para Milley que viene a reinstalar la política amazónica y británica de la dictadura con la suma de poder pero con frado electoral el marxismo liberal fue ingresado acá por Ernesto Laclau con Foster como miembro de carta abierta de la biblioteca nacional y en su libro El Populismo y son los mayores tributarios del proyecto libertario de Milley desde una oposición mínima igual que cuando regresó pero divisoria del pueblo igual que cuando regresó Juan Domingo Perón la táctica es dividir la unidad del pueblo que es el verdadero poder producir incertidumbre con caos social con temores y dudas para controlarlo un pueblo dividido es un pueblo controlado y un pueblo unido jamás jamás se lo ha vencido el peronismo se fundó por medio siempre de la unidad del pueblo jamás hubiera pensado Perón que Farrell hubiera sido su primer peronista pero le facilitó la coyuntura de unidad del pueblo para el proceso político peronista lo vimos siempre en muchos capítulos de historia mundial frente a la unidad del pueblo los agentes del invasor reculan siempre la táctica siempre es la misma es dividir la unidad del pueblo que es el verdadero poder el poder real y los fantasmas que agitan son siempre mentiras y falsedades el poder real es el poder del pueblo por eso van siempre a romperlo por eso Perón le decía sean siempre unidos como hermanos y escuchamos el audio de Perón que habla de la unidad de los hermanos no existe para el peronismo casi una sola clase de hombres los que trabajan unanse sean hoy más hermanos que nunca sobre la hermandad de los que trabajan a levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos y bueno un poquito de marcha viene bien para arriba en la mañana es el pueblo trabajador es el pueblo humilde de la patria que aquí y en todo el país está de pie y seguirá al peronismo Perón está allí en el pueblo en el líder humanista del pueblo porque ha levantado la bandera de redención y de justicia de los trabajadores una fórmula simple pero profunda el pueblo seguirá el peronismo y lo seguirá contra la opresión de los traidores de adentro y de afuera que en la oscuridad de la noche quieren dejar el veneno de las víboras en el alma y en el cuerpo del pueblo que es el alma y el cuerpo de la patria el alma y el cuerpo del pueblo no es nada más y nada menos que el alma y el cuerpo de la patria y no y tiene mucho antídoto contra cualquier veneno pero no lo conseguirá como no lo han concedido jamás la envidia de los sapos como decía Evita a callar el canto de los orzales ni la víboras de tener el vuelo de los cóndares del pueblo yo le pido a Dios los cóndares del pueblo los líderes naturales de cada barrio yo le pido a Dios que no permita a estos insectos levantar la mano contra el pueblo porque saldrá Evita y serán millones como siempre dijo con el pueblo trabajador y saldrá con los descamisados de la patria para no dejar en pie ningún ladrillo que no sea argentino y peronista los vende patria de adentro que se vende por cuatro monedas están también al acecho de dar el golpe en cualquier momento pero nosotros somos el pueblo y yo sé que estando el pueblo alerta somos invencibles porque somos somos los peronistas la patria misma no tenemos otro valor superior que la patria y quiero escuchar entonces vamos a hacer una pausa musical con Teresa Parodi y de este manifiesto Opus 2 que es maravilloso porque narra casualmente como nosotros en los 70 íbamos arrimando para formar esa extraordinaria esa gloriosa juventud peronista gracias fuimos caminantes del amor y la palabra libertad clavada en nuestro corazón alimentaba alimentaba nuestras horas era una manera de vivir una manera de creer una manera de soñar que se podía con las sombras no había como echarse atrás no había como no sentir no había no había no esperar no había como no intentar no había como no seguir no seguir ay qué privilegio aquella edad qué maravilla en el quehacer en la alegría en el querer como queríamos las cosas que nos proponíamos poder buscando siempre a los demás para encender el porvenir como una mecha victoriosa no había no había echarse atrás no había como no sentir no había como no esperar no había como no intentar no habría como no seguir traigo de esos días este ardor esta premura este temblor esta alegría esta pasión aunque han cambiado tantas cosas tengo para mí que hay muchos más que con la misma intensidad siguen poniéndose de pie sin importarles la derrota porque no hay como echarse atrás porque no hay como no sentir porque no hay como no esperar porque no hay como no intentar porque no hay como no seguir en caput rafael corría pasan cosas en toda américa del sur se abrió una ventana de oportunidad para gobiernos progresivos rafael corría y llega hugo chávez luego llega lula da sil luego morales michelle bachelet quien te habla en ecuador se avanzó muchísimo crecimos tuvimos dignidad soberanía creamos bloques regionales estadounidense que tal vez tenían la vista en otro lado no no ya prestaron atención radio caput yo veo momentos muy duros y estoy dispuesto a todo esas cosas telan digital información en tiempo real en telan.com.ar toda la información que necesitas noticias economía apime destacó las recientes medidas que tomó el gobierno nacional para recomponer el salario julian moreno presidente de la asamblea de pequeños y medianos empresarios dialogó con telan radio y esto decía al respecto el monto del bono se volcará automáticamente el consumo interno que es el motor fundamental de la economía argentina y de la actividad apime por lo que entendemos que las grandes empresas que deban abonarlo recuperarán automáticamente vía ventas de invertido y servirá también para sostener el mercado interno y la actividad de las unidades productivas más pequeñas que dependen si exclusivamente la capacidad adquisitiva de los trabajadores como empresarios no podemos mirarnos el lombrío y en situaciones como estas la sociedad en su conjunto debe apoyar las medidas que eviten el sufrimiento de las clases populares Política El escrutinio definitivo bonaerense determinó que Unión por la Patria fue el partido más votado en las PASO La justicia federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires finalizó hoy el escrutinio definitivo de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias en ese distrito El recuento El recuento ratificó que la fuerza política más votada fue Unión por la Patria con 2.967.686 votos seguidos por Juntos por el Cambio que alcanzó 2.661.835 y por la Libertad Avanza que totalizó 2.259.556 sufragios Arcioni anunció que pagará el bono de 60.000 pesos a los empleados públicos El gobernador de Chubut indicó que el Ejecutivo Provincial acompañará a las medidas impulsadas por el Ministro de Economía Sergio Massa para paliar las consecuencias de la devaluación registrada tras las PASO El pago de los 60.000 pesos alcanzará 29.220 agentes activos 3.345 jubilados y 4.900 docentes con horas cátedras En línea con lo anunciado por el Ministro Sergio Massa Chubut va a adherir al pago de este bono de 60.000 pesos para los empleados que perciban hasta 400.000 pesos en dos tramos en el mes de septiembre y octubre Más información en www.antilon.com.ar www.antilon.com.ar Hoy brindo con este vino a tu salud Dejamos para el gorila que se tome el extra brut Este pueblo no se inmuta y no se va a quedar en mud Cuanto más quieren callarnos más desatan el alud Aludidos sean todos aquellos libres del sur Subalternos de Mañeto decreto su ineptitud La teoría del derrame ya quedó en el ataúd Porque es tiempo de la patria en toda su magnitud Ustedes los monigotes fugan a otra latitud Los lingotes y este trote en tan poca longitud Van a terminar logrando que la inmensa multitud Al no cambiar su actitud Ante la vicisitud Haga la solicitud Y con suma exactitud De que por su vicisenda se vayan a la reputación de delincuentes carentes de virtud Las voces de la gente Acá en Radio Caput Bueno nuevamente en el segundo bloque de los números de Perón También estábamos mandando el judicialismo periodista Tenemos dos programas muy pegaditos jueves y sábado así que a veces nos confundimos de títulos siguiendo la misma línea ideológica Características del entrenamiento social por el liberalismo centrado en la fundación mediterránea A mí me preocupa porque algunas se han reunido a ver qué podía pasar el medio mundo la red o la fundación mediterránea y no sale nada ¿Qué te puede dar Carlos Melconian? Expansión financiera de capital de trabajo argentino al exterior a escala planetaria y completa sin control de Estado-Nación o sea ningún control de exportación y nada se le parezca unificación de mercado financiero a escala mundial para generar un poder de gobernabilidad financiera internacional en la Argentina la banca privada invadiendo nuestro país por medio de apalancamiento de la deuda externa o invasión armada irregular de narcotráfico como en Rosario porque eso es una invasión armada de terrorismo no nos confundamos ¿Cuánta gente asesinada en lo que va del año? Bueno eso es el narcoterrorismo es una invasión armada a una ciudad como Rosario la otra es la deuda externa ¿no es cierto? compañías mundializadas de desarrollo y producción distribución a escala planetaria con independencia de criterio Monsanto Dreyfus Cargilsi fortaleza de organismos supranacionales para construir la globalización sobre la debilidad de nuestros organismos nacionales por dependencias de deudas fraudulentas que son estafas el pueblo argentino libertad de flujo financiero renta financiera restricciones de redistribución de utilidades al trabajo modificar el contrato de trabajo para que sea nada directamente la relación laboral estos son algunos de los elementos del plan de desmoronamiento argentino con la supresión política es decir los elementos del plan de desmoronamiento de voltear a la Argentina con la supresión política de la nación hace 40 años que vivimos declamando que vivimos en democracia y muchos pudimos comprobar en estos últimos tiempos en estos últimos años que es una democracia fraudulenta que se originó gracias al retorno democrático electoral con fraude y ahora comprobamos que aquellos jueces y ministros de la suprema corte que designó la dictadura jamás juraron en sus cargos por la constitución nacional retornada a la democracia alfoncinista sino que juraron por el estatuto de la dictadura militar y hay una diferencia enorme porque el compromiso de esta gente de la justicia en manos de esta gente respondía al modelo que hoy escuchamos de Martínez Dios sostenerlo a rajatabla con la ley de ese punto final fíjense que ustedes viven la película este año del juicio a las juntas con un fiscal Julio Estrasera y el otro Moreno Campos Luis Moreno Campos que no les cabía ni siquiera nada tenían que cambiar los pañales todos los días el terror que tenían pues no fue el poder judicial que fue en búsqueda de un juicio justo con la junta sino el atrevimiento de un par de tipos ¿no? y porque comprobamos que aquella doctrina judicial cimentada por los jueces de la dictadura porque hoy la tenemos como poder judicial son los sucesores herederos judiciales de aquellos jueces dictadores y que jamás fueron removidos por esta democracia hoy comprobamos que la justicia funciona como una banda de crimen organizado al que le llaman el partido judicial como lo definimos alegóricamente yo no con una alegoría la verdad que no defino ni con un enfemismo son crimen organizado ¿sí? instalado en la justicia y que se ha politizado la justicia con lo cual alegóricamente decimos el partido judicial ha politizado la justicia y ha judicializado la política no están saqueando al pueblo porque los penales los penales donde está detenida la gente la mayoría es gente de clase pobre y ha demostrado desde la suprema corte de justicia hasta la primera instancia que es un sistema sometido por las bandas de crimen organizado que utilizan la inmunidad política para cometer todo tipo de delitos por ejemplo a Cristina la gatillaron tres veces en la cabeza pero la jueza Capuchetti que tiene la causa y que fue designada por Daniel Angelisi un tipo vinculado al juego y al crimen organizado en torno a Macri abogado y ex operador radical y expresidente de Boca Junior y que hoy le tiró encima a Román Riquelme todo como Doropi con total impunidad Angelisi hizo todo lo necesario para que la causa de Cristina apareciera y se tratara como un derecho común y los acusados unos pibes inadaptados loquitos pero también se reabrió o sea un magnicidio que atentó contra el Estado Argentino porque fue un atentado contra el Estado Argentino a la unidad presidencial del Estado Argentino en la persona de la vicepresidenta es tomado como un delito común como que te roban el celular en la calle pero también se reabrió se reabierto las causas presentando entidades para que no caducaran las causas que procesaron a Cristina y que al haber ausencia de pruebas la justicia iba llevándolas a las vías de la desestimación y el archivo y que trataban de las investigaciones escandalosas que durante años encorsetaron y maniataron políticamente a Cristina con la prensa de imbéciles traidores de la verdad a nuestra presidente Cristina Fernández de Kirchner nunca se probó nada y dado que lo que se denunció nunca fue probado ni comprobado no se la puede acusar ni procesar pero antes de que estas causas caducaran por improcedentes se presentó una entidad una ONG para solicitar que estas causas no se caigan y en estos días lo que está absolutamente probado que es la causa de la gestapo sindical de espías de Macri y de Vidal a dirigentes sindicales a través de los armados del psicópata de Pepín Rodríguez Simón que veranea en Punta del Este sin que nadie pueda traerlo echarle mano a disposición de la justicia cosas raras un fenómeno interestelar esta causa habiéndose probado se cayó definitivamente la Cámara Federal porteña con fallo dividido dijo que no hubo pruebas y que las pruebas fueron difusas como si el video de la reunión en las oficinas de la gobernadora en la sede del banco de la provincia de Buenos Aires en Bartolomé Mitri y San Martín en esta ciudad autónoma de Buenos Aires no fuera prueba fehaciente no se entiende bien parece que estaban comiendo un asadito que se yo fueron desestimados y sobreseídos los espías y funcionarios que espiaban y armaron causas a dirigentes opositores sindicales como el Pata Medina de la UOCRA de la Unión Obrera de la Construcción como también vimos en los casos de Luis de Lía de Luisito de Lía de Amado Vudú de De Vido y otros muchos muchos otros en aquella reunión filmada por una banda de espías que además se preservaron el archivo el carpetazo por si las moscas en aquella reunión filmada por esa banda de espías de la Agencia Federal de Inteligencia en el Banco Provincia en la sede del Banco Provincia de Capital Federal en la Gestapo Antisindical fue el 15 aquellos que no recuerdan fue el 15 de junio de 2017 los empresarios ligados a la construcción integrantes del gabinete de Heidi María Eugenia Vidal como Marcelo Villegas Ministro de Trabajo Adrián Grassi Secretario de Justicia y Rodolfo Gigante Ministro de Infraestructura y el senador bonaerense Juan Pablo Ayam y el intendente de La Plata Julio Garro junto a tres altos funcionarios de los espías de la AFI en ese momento se encontraron en la sede del BAPRO de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires coordinados casualmente por Pepín Rodríguez Simón el temario prioritario era qué hacer con el pata medina de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina a quien el macrismo lo estigmatizaba de mafioso y lo querían preso en el encuentro se ordenó impulsar denuncias que se convirtieran en causas como vimos las de Cristina y muchas otras donde Villegas y el Ministro de Trabajo de Vidal fue la voz cantante de la Asamblea y se vio tan poderoso que mostró a viva voz el deseo de tener una gestapo para poner fin al sindicalismo al movimiento obrero organizado hoy esta misma mierda estos personajes algunos ya se acercan a Millet y otros a Patricia Burrich porque como ellos jugaron todo a pedido de Mauricio Macri ahora también piden cobrar impuesto una secretaría un ministerio porque si alguna de estas bestias fueran electas por el voto de los argentinos entonces irían por todos los sindicalistas a terminar con el movimiento obrero organizado con las centrales obreras y los sindicatos en el caso de Millet que ya ha puesto en su plataforma electoral la anulación del contrato de trabajo ley sancionada y promulgada por Isabel María Estela Martínez de Perón y declarado y declarado de la justicia social y declarado y que declaró también esta bestia de Millet que la justicia social es un crimen político y que los trabajadores no tienen más sindicatos ni obras sociales o sea que no tenga más sindicatos ni obras sociales y que la justicia social atributiva que llevó adelante Eva Perón con la fundación de ayuda social Eva Perón y que la justicia social que generó la ley de convenciones colectivas de trabajo la 14.250 donde a vos te garantizaban dos aguinaldos por año vacaciones pagas jubilación aporte jubilatorio salud a través de obras sociales todo eso fuera eliminado porque es un crimen político esa justicia social y que los trabajadores no tengan más sindicatos ni obras sociales tampoco es decir voucher para ir a atenderte vas a saber dónde es decir el descuartizamiento del movimiento obrero organizado solo responde a que ha sido el dispositivo la razón por la que quiere eliminar esto es porque ha sido el dispositivo del poder peronista el movimiento obrero organizado fue la columna vertebral del movimiento nacional peronista fue el dispositivo de poder Juan Domingo Perón y la justicia social casualmente fue la columna vertebral de la revolución justicialista entonces fíjense que eliminar la justicia social como concepto como sistema y eliminar el movimiento obrero organizado permite a este idiota pensar como lo intentaron con la ley Muchi con Alfonsín de eliminar el sindicalismo Patricia Burri que destruyó los derechos de contrato de trabajo con la ley Banelco ¿se acuerdan? creo que es tiempo de que el movimiento obrero organizado comience a enfrentar estas lacras unirse a una sola y única central obrera y dejarse de joder con la CTA la CGT y la Malenbalde y no mostrar debilidades para que no se sorprendan porque después es tarde porque ya todos saben lo que hace la justicia bajo las órdenes la justicia el poder judicial bajo las órdenes de estas bestias allegadas a la política y no es casualidad que justo ahora queden libres de todas las causas de toda causa judicial y limpitos para ocupar cargos y llegar a Millet porque Macri está armando el gabinete a Millet y porque puso al financiista estrella al lado de Millet para que le haga al propio Macri las recaudaciones del saqueo argentino que propone este hombre gobernando y además se dijo se dio cuenta de que Patricia Burrich ya está cayendo como piedra en las encuestas y no llega a ningún lado y entonces jugando a ganador con dos puntas sueña y diseña otro capítulo de la historia murienta de su vida para organizar otra banda de espías como cuando llegó a la jefatura de la Cava que llegó a espiar a su propia familia es evidente su adversión por espiar a la gente propio de un capo de mafia Mauricio Macri es quien está detrás de la andraguita y los embarca de miles de toneladas de cocaína a Calabria en Europa desde el puerto de Rosario concesionado a Vicentín casualmente como zona exclusiva boliviana Macri es quien también ahí llega el tren blanco de Santa Cruz famoso por la ruta 40 Macri es quien está manejando los hilos de la justicia y siempre gana Macri es quien está armando el gabinete de mi ley y el sistema y el control de las recaudaciones y ya puso gerente para recaudar el producto del saqueo nosotros pueblo compañero venimos del brazo solidario de la justicia social esto no es otra cosa que una pesadilla y creo que tenemos que ir despertándonos creo que no hay otra forma de de volver a soñar con la independencia económica la soberanía política y la justicia social que son nuestras banderas filosóficas ideológicas que gracias a revolución justicialista en América Latina la Argentina ha sido un caso de excepción con justicia social hacia todo el pueblo y a la construcción de este modelo en la patria grande latinoamericana los saludo compañeros y compañeras hasta el próximo jueves a las 10 de la mañana en los números de Perón para seguir hablando de estas cuestiones que hacen al bajo fondo donde el barro se subleva como decimos en el conurbano a la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación les mando un gran abrazo les habló Marseijo gracias Lali por la operación la puesta al aire la musicalización y la tanda sería tanda la tanda más o menos puede ser gracias muchas gracias les mando un gran abrazo de todo corazón viva la patria viva Perón y viva nuestra revolución justicialista que es nuestro proyecto nacional y popular muchas gracias los números de Perón el Perón económico el accionariado obrero después de derrumbar el valor de la moneda a favor del pueblo y en contra de la deuda externa porque mientras los mercados que están cayendo mi amor por voz continúa creciendo y con alta rentabilidad el Perón económico y la familia el Perón económico y el jubilado el Perón económico desde la niñez hasta la ancianidad los números de Perón viernes a las 10 en Caput en Caput buenas tardes Nelly buenas tardes ¿cómo están ustedes? Nelly Minyerski pasan cosas gracias Radio Caput por ser como nuestra casa ser como nuestro hogar de todos aquellos y aquellas que pensamos en un país más justo en un país con paz contra los hogares Radio Caput para Radio Caput es un honor Radio Caput es su casa y yo la siento en mi casa esas cosas como dije antes con el alma con la mente con el cariño somos nosotras y somos nosotras ¿cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? hagamos una y las y los jóvenes no se queden en soledad estemos cerca para escuchar y acompañar y no se queden sin adultos y adultas para conversar promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados generemos espacios de escucha e intercambio sin juzgar armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración ofrezcamos información escucha atenta y cuidado acompañemos a las juventudes los cuidados son colectivos sidro sidro